¡Hola a todos colegas! Soy Saenzai y estamos de nuevo con un nuevo título en el canal. Por arriba tenéis puesto ya el título, ya lo sabréis, pero como siempre os voy a explicar un poquito el proceso de selección que he llevado a cabo para elegir este nuevo juego. Como estáis viendo a la izquierda en la pantalla tenéis un listado de 35 recomendaciones que me habéis hecho en el canal de varios usuarios de vosotros. Entonces lo que voy a es asometerlo al azar. El anterior juego que estuve jugando en este canal fue uno de mi lista propia que se llamaba Cat Girl Without Sarat, o sea la chica gato sin ensalada. Bueno, por ahí lo tenéis. Y anteriormente el... ¿Cómo se llamaba? Super Hexagon, que esa fue una recomendación vuestra. Así que ahora pues vuelvo a escoger otra de vuestras recomendaciones. Como digo, pues tenemos ahí del 1 al 35. No voy a leer todos los títulos, que si no se termina haciendo muy larga la presentación. Pero sí voy a leer las últimas incorporaciones, que están a partir del número 30. El usuario Slater Schneider, o Slater Schneider, si se le pronunciará así, me recomendó un montón, se emocionó. Me recomendó el Paranoid, Smile, JPJ, Chat Escolar, Insight y Little Nick Morse. No conozco ninguno de ellos. Bueno, no, el Insight sí lo conozco. Jugué a Limbo, que es de la misma compañía. Y por último, Eduardo Guzmán me recomendó Tales of Berseria, que parece ser que es uno de los favoritos, ¿verdad? De la gente, de los fans de Tales. Así que sea como sea, del 1 al 35, me voy a ir... a ver, esta es la página donde escucho musiquita aquí. Me voy a ir a Random, ponemos 1 a 35, damos a General y sale el número 10. O sea que ya sabemos que no es ninguno de los nuevos. Y en el número 10 tenemos... Alien Insulation, por Enzo Benítez. Tengo muchas ganas. Lo que me jode es que mi ordenador no es muy potente. Y no sé en qué condiciones me va a mover este juego, pero bueno. Pero bueno, dicho y hecho. Vamos a ver qué tal se me da. Le tengo muchas, muchas ganas. Así que, ¡al lío! Por cierto, Enzo, gracias colega. Hola a todos. Así que, vamos a continuar con el juego. Bueno, a continuar, a empezarlo. Madre mía. Ya solo la música me está poniendo los pelos de punta. Vamos a ver qué tal es. A jugar. Jugar modo superviviente. No, no. Alien Insulation. Comenzar partida. Novato. Fácil, aumentan las posibilidades de supervivencia. Normal, sigue siendo difícil, pero tal vez sobrevivas. Difícil, el modo recomendado para jugar a este juego. Difícil a la par que aterrador. Y pesadilla, la prueba de supervivencia más difícil. Mira, voy a ponerlo normal, ¿sabes? Voy a ponerlo normal, lo siento. Ajusta la barra deslizante hasta que casi no veas el logotipo de Sixxon. A ver. Así. A ver. El Alien no es la única amenaza. Bueno, bueno. Conserva tu munición, nunca sabes cuándo la vas a necesitar. La verdad es que le tenía muchas ganas a este juego. A ver qué tal veo a mi ordenador, porque, uff. Eso sí que es una gran incógnita. Es la voz que... Los demás miembros de la tripulación... Kane... Lambert... Parker... Brett... Ash... Y el Capitán Dallas... Han muerto. La nave y el cargamento han sido destruidos. Debería llegar a la frontera dentro de seis semanas. Con un poco de suerte, las patrullas podrán recogerme. Ha informado Ripley. Última superviviente del Anostromo. Fin del informe. Qué bueno, tío. Es que es la voz... Es la actriz de doblaje que interpreta a Siguini Weaver. Aquí en España. Ay, qué bueno que la hayan utilizado para esto. Aunque ahí no manejas así a Ripley, ¿no? A la teniente Ripley, vamos. O sea, por lo que se maneja es a la hija. Trabajo para la compañía. Es sobre tu madre. Creemos que la hemos encontrado, Amanda. Una nave comercial, la Nisidora, ha recuperado lo que creemos. Es la unidad de registro de vuelo de la Anostromo. ¿Dónde? Z-Retipoli. ¿Y qué decía? No lo sabemos. La unidad fue llevada a Sebastopol, una estación. Es material privado, así que la compañía está interesada en obtenerla lo antes posible. Sebastopol es un depósito de suministros de la región. Es un puerto franco gestionado. Sé lo que es. Está todo listo. Hay una nave comercial, la Torrens, que sale hacia allí en dos días. Vamos a traslazarnos. Vamos. Yo y otro ejecutivo. Y tú, si quieres. Mira, Ripley. Cuando este encargo llegó a mi mesa, leí el historial del caso. Sé por qué estás trabajando en la región en la que desapareció. La sigues buscando, ¿no es así? Me han permitido ofrecerte un sitio en la Torrens, si decides acompañarnos. Qué bien hecha está la ropa, ¿eh? Mira cómo se nota ahí desgastada y rota. Así puedas pasar página. Bueno, pues somos la hija de Ripley. Lo cual, por cierto, es canon. O sea, en la segunda película de Aliens, cuando despiertan a Ripley, ella pregunta por su hija. Ok. Puto Steam Controller. Esto, como siempre digo, si veis así que se mueve un poco a saltos la visión, es que es por el puto Steam Controller, que es que el segundo joystick es una basura que no veas. Explora la torre. Welcome, Amanda Rippe. Dios mío, la música. Qué bueno, macho. Madre mía, me pone los pelos de punta, es que es la música de la película, tío. Bueno, vamos a vestirnos. Mola la nave. Que bien han... Qué bien han imitado el estilo de la película, tío. ¿Y esto qué pasa? Pues no hay nada aquí en el terminal. Usa los puntos de registro para guardar tu proceso anualmente. Ah, o sea, esto es para guardar. Vale, 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 vale. Ahí está. Verlaine, ¿estás buscando un oficial de navegación? Tengo un amigo que acaba de perder su nave y está buscando trabajo. Te lo recomiendo. Tiene los papeles en regla. La historia de siempre. Las megacorporaciones ofrecían mejores precios y lo dejaban sin clientes. Las compañías menores cada vez lo tienen más difícil para obtener contratas. Hasta yo me estoy pensando el dejarlo ahora, que tengo algo que vender. Parece que a ti te va bien. Me pasé por el muelle y me dijeron que acababas de partir. La estación Sebastopol. Menuda mierda de sitio. Menos mal que la Weyland-Yutani paga bien. Que tengas suerte, si no puedes vencerles, ¿no? Cuando vuelvas hablamos, Bain. Ya está, ¿no? Bueno, pues eso no es para guardar. Decía de las terminales para guardar. No se había puesto por aquí, pero yo no sé qué terminales son. ¿Dónde podemos guardar el juego? Ah, serán estas a lo mejor. Ah, pues no. Berline, conosamos, taylos, se replie. Vale. La ducha. A ver, usar. Oh, sí. Estaba muy sucia. Vale, ya. Así. Y nos enjabonamos. Bueno, pues vamos a ver dónde está este Ripley. Nuestra taquilla. Aunque total, como vamos en primera persona, podríamos haber ido en pelotas. Oh, Dios mío, la banda sonora, ¿eh? Ah, vale. Es aquí para guardar la partida. ¿Seguro que quieres sobreinscribir? ¿O sí? Bueno. ¿Qué pasa aquí? ¿Dónde buscar? ¿Dónde? Ah, amigo. Piezas. No sé. Coger todos. O sea, que estas cosas con las citas verdes, estos armarios, puedo coger aquí lo que me salga de la minga, ¿no? O sea, que aquí este no hay nada. O ya lo he cogido. O qué sé yo. Hay algo más aquí verde. O sea, todo lo verde, todo lo que tiene una lucecita verde, son zonas en las que podemos interactuar, ¿no? Por ejemplo, esto. Coger todo. Y coger todo. Ahí se apagó la luz, ¿no? Y aquí se apagó. Pues también. Ah, mira. Y aquí también podemos mirar. No sé. Ahora mismo estoy cogiendo sin mirar siquiera, ¿eh? Mira, de momento está yendo bien, ¿no? Dicen que era un juego así de miedo, pero yo no estoy asustado. ¿Y ahora dónde tengo que ir? No sé. Vamos por aquí mismo. Anda, mira. Hola, amiga. Buenos días. Ripley no tiene nada de bueno. Si dudo mucho que todavía sea de día. Lo siento. Estoy que me muero. No sé cómo hacéis para soportar el hipersueño. Te acostumbras. Casi nunca viajo tan lejos. La mayoría de ejecutivos no viajamos más allá de la máquina del café. Me sorprende que Weyland Yutani mande a gente del departamento legal. La pérdida de la Nostromo y su cargamento fue un varapalo para la compañía. Es importante que averigüemos qué pasó. Cerrar el caso con un atestado del accidente concluyente agradará sobremanera a mis superiores. Lo siento. He sido bastante insensible. Ya sé que tu madre lleva desaparecida 15 años y tú... No importa. Ambas conseguiremos lo que queremos, ¿no? ¿Has visto a Samuels? Seguro que lleva horas despierto. Iré a hablar con él. Qué bueno. A ver, os pongo un poco en... En contexto. A lo mejor ya lo sabéis porque habéis visto las películas, pero a lo mejor las habéis visto y no lo recordáis. Dice que han pasado 15 años desde que desapareció Ripley. Bueno, pues creo que pasan como 70 hasta que la encuentran, ¿vale? O sea, que ya, spoiler, no vamos a encontrar a Ripley. Que lo sepáis. A ver qué hay aquí. Vamos a seguir robando cosas. Muy bien. Vamos a ir con los bolsillos a reventar, chavales. Hay que ir por aquí. Vamos a poner música. Todo casete de... De cinta, tío. Qué bueno. Un montón de tecnología anacrónica aquí. Mira, una Green & Watch. A ver. A.N. Taylor, incidente en la Nostromo, archivo de la Winland-Yutani. Eh, Taylor, tengo tu petición sobre el caso. Puede que me lleve tiempo a encontrar los archivos. El incidente sucedió antes de que empezara yo en la compañía. Así que no conozco bien los detalles. En 2122 el carguero de la Winland-Yutani USCSS Nostromo desapareció. No se encontró ningún rastro de su cargamento ni su tripulación. Aparte del oficial científico, el resto de la tripulación habían trabajado antes juntos. Eran 7 en total. Dallas, Ash. Ash era el oficial científico, era el robot. Kane o Kayn, oficial ejecutivo. Ripley, su oficial de vuelo. Lambert, Parker, Brett. Winland-Yutani perdí un montón de dinero con ello. Es un punto negro en su historial. Tengo la impresión de que no les gusta hablar del tema. En fin, intentaré encontrar los archivos más tarde y esclarecer algunos puntos. Si quieres, puedo ayudarte a revisarlos. Puede que se me pegue un poco de tu suerte. He oído que los jefes te tienen preparado algo importante, Saúl. Manifiesto de la Torrens. Capitana Berlain. O sea, Diane Berlain. Navegación, oficial de comunicaciones William Connor, propietario Diane Berlain. Transporte en viaje de ida y vuelta del equipo de recuperación de Weyland-Yutani a la estación Sebastopol. Equipo conformado por tres empleados de Weyland-Yutani, Samuels, Ripley y Taylor. Pasajeros Samuels, Christopher, Ripley, Amanda, Taylor, Nina... Antena de comunicaciones interestrales. Cámara de impersueño de larga duración. Nave de carga a pasajeros comerciales modernizada con equipamiento de plataforma de remolque. Mantiene el corredor de remolque a carga pesada. Bueno, realmente no ha dicho nada interesante ese último correo. Muy bien, o sea que por aquí no podemos ir. Curioso, pero este personaje... No corre, chachos. Estoy apretando todos los botones. Y esto no corre. Muy bien. La verdad es que los pasillos son estrechos, eh, de la nave. Hombre, mira. Hombre... Este es un puto robot. Esta nave está bien cuidada. Si te fijas, es un modelo muy parecido a... La Nostromo. Sí. Clase M. Un patrón posterior, casi las mismas especificaciones. He hecho labores de ingeniería en naves como esta. Por supuesto. Se ha levantado Taylor. No está acostumbrada a viajar. Puede que el hipersueño sea demasiado para ella. Hemos hablado. Parece nerviosa. No me di cuenta. Es una ejecutiva de renombre. Nos vendrá bien si tenemos algún contratiempo de tipo legal. Aquí pone ahí. Todo el personal al puente de mando. Nos acercamos a la estación Sebastopol. Parece que ya estamos. Voy al puente de mando. Curioso, ¿no? Ahí tenemos una clave. En un post-it. No sé si significará algo o no. Vamos a usar esto. ¿Y esto para qué es? Vamos a guardar la camilla, ¿no? Si se le mete a alguien un alien dentro, va a poder venir. Vayamos al puente de mando. Somos nosotros tres solamente, ¿no? Los que están en esta nave. Que dice que es parecida a la Nostromo. Pero vamos, las pelotas. La Nostromo es gigantesca. Esta no se parecerá a Nostromo para nada. Vale, aquí es donde nos habíamos cambiado. Y ahí es donde nos habíamos despertado. Pues nada, el puente de mando no sé cuál será. Pero volvamos a la zona donde estaba la otra desayunando. Quizás sea ahí. Ah, no, se nos ha abierto la otra puerta, ¿o no? Sí, se ha abierto esta puerta, sí. La otra... Otro personaje. Cuando la compré estaba hecha polvo. Tardé unos cuantos años y muchos arreglos para restaurarla. Ahora se paga sola. Dijo que nos acercábamos a la estación de Sebastián. Qué guapo, tío. Vamos a atracar. Tengo entendido que su contacto es el Mariscal Waits, ¿no? Contactaré con Sebastopol y organizaré el aterrizaje con él. Bien, acabemos de una vez. No se preocupe, señorita Taylor. Es rutinario. Llegamos y nos vamos. Connor, ¿cómo vamos? ISMG cargado y calibrado. Vector de aproximación fijado. Conéctame para saludarles. Canal abierto, capitana. Tiene todo el mundo su informe preliminar. Veréis la aproximación en los monitores. O sea, somos entonces cinco, ¿no? Bueno, ¿y cuál es mi puesto? El espacio. Wow, chavales. Creo que me gustaría poder estar en el espacio una vez en mi vida antes de morirme. A ver, hostia. ¿Podemos verla ya? Pon los monitores. La estación Sebastopol. Parece dañada. Sí, que parecen daños. Pon el 74. Acerca la imagen. Parece que la zona de atraque está dañada. Ahí con la Torrens no puedo aterrizar. Aquí la nave comercial Torrens, plazadente de Sinclair. Número de registro MSV 7760. Llamando a control de tráfico de Sebastopol. Llevamos a tres pasajeros en una misión de Weyland-Yutani. Ustedes poseen la unidad de registro de vuelo de la Nostromo. Solicitamos permiso para transferir a los pasajeros a puerto. Bueno, yo creo que ha sido bastante claro. Ha dicho, aquí hay aliens, no seáis retrasados mentales, iros a vuestra casa. Las comunicaciones de la estación están muy mal. He incorporado una radio al traje de Samuels para que podamos hablar. Chacho, hueles a robot que te cagas. Preparaos, en mi contrato no dice nada de paseos espaciales. Es la única opción. No va a pasarte nada si haces lo que te digo. Qué pasada... Despresurizante. El paseo espacial. Sígueme, Keylor. Tú también, Samuels. De acuerdo. ¿Qué coño ha pasado aquí? Por Dios, Ripley. Lo estás haciendo muy bien, Keylor. Tú... ¡Seguí de la falta! ¡Aquí no, Ripley! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡Aquí no! ¡F terraza! ¡Madre mía! ¡L bueno! ¡No我的 нас ¡Aquí no se engan다는 tipo de bomba! ¡Oooeau! ¡No! ¡No lo no! ¡No loches! ya nos hemos separado de nuestros amigotes que mal, yuyu eh a ver, que es lo que pasa ahora busca ayuda primero vamos a quitar este traje asqueroso curioso, ¿verdad? este es el nuestro y este los de la nave evidentemente son iguales pero cambian los colores uy, que oscuro está todo usa los puntos de registro para guardar tu progreso nos avisarán si hay enemigos cerca si quieres sobreescribir si piezas aquí mierda serán las piezas o sea, vamos a tener que construir cositas vaya, vaya, vaya no apague las luces que no veo un carajo error de estabilidad en Sebastopol acudan al punto designado más cercano y esperen a la realineación de los estabilizadores orbitales uy voy a pasar por ahí voy a pasar por ahí joder yo creo que meterme en un conducto de estos no va a ser muy buena idea mira, le puedo dar cabezazos a esto toma madre mía la Sebastopol está perjudicada voy a ir para allá vamos a leer aquí en la terminal a ver qué cosas nos cuentan carpeta dañada nada, ¿no? uy, qué ha pasado no quería salir chicos a ver, para el equipo de ingeniería desmantelamiento bueno gente supongo que ya habréis oído rumores sobre el desmantelamiento de Sebastopol ahora puedo confirmar que es oficial Sebastopol va a ser desmantelada analizaré con cada uno de vosotros lo que esto supone para vuestros contratos y vuestro nuevo emplazamiento de momento tenemos trabajo por hacer los jefes quieren poca gente en eso o sea que no tendremos demasiada ayuda de fuera lo bueno es que haremos horas extras os recomiendo que pilléis lo que podáis debo advertiros que el desmantelamiento no significa que podáis meter la mano todo lo que hay aquí debe ser catalogado y me encargaré personalmente de llevar ante las autoridades a todo el que pille robando el jefe y capeta dañada nada, ¿no? pues ya está bueno, de momento parece que es bastante hostia chacha, ¿qué te ha pasado? que verás, torpe nos han quitado esta vida y todo ¿por dónde has caído si el techo está tapado? que mal hecho, ¿no? bengala para abrir el inventario no sé ¿qué? tengo que activar ahora aquí a la X bien, hemos pasado por las cortinillas listo tanto lleno de pintadas aquí ha habido vándalos anda, ya corre por fin el personaje que bien además ahora hay unas escaleras ahí a ver qué es esto piezas busa cabrona has tirado la bengala ¿qué es esto? compuesto se escucha morse tío no entiendo nada de lo que dicen en la radio esto está muy oscuro aquí tengo que meter una clave código requerido que lógicamente no tenemos esto está hecho una pedazo de mierda hato roto qué desastre hay un inventario inventario no tengo nada estos terminales para actualizar tu mapa mapa actualizado leyenda a ver punto de interés atrás a la izquierda la equis bloqueado según esto hay un punto de interés por aquí no no sé chicos será por aquí por la puerta ¿no? y esto 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 para darle energía una vez más bueno se ha escuchado por ahí un ruido que no ha sido muy agradable a ver personal cuidar y esto cuidar de nuestras cosas anuncio público desmantelamiento de la estación Sebastopol hemos hecho un largo viaje juntos pero por desgracia toca su fin sexoncorp quisiera aprovechar esta oportunidad para dar las gracias a todos aquellos que han trabajado y vivido en Sebastopol durante estos años esperamos haber contribuido a hacer de ella un lugar mejor hemos mantenido nuestra confianza e inversión en esta estación les garantizamos que el servidor central apolo de sexon y los androides amigo trabajarán para Sebastopol hasta el último momento les deseamos a todos lo mejor para el futuro después de todo Sebastopol no solo es la estación es su gente vale cambia un audio pero no se escucha Harris Turner volved aquí ahora mismo tenemos una pista algo pasa en ingeniería cerrad la terminal cortad la corriente y no olvidéis vuestros informes os quiero perfectos seguro que revisan la documentación de arriba abajo cuando acabe esta mierda corto vale restablece la corriente de la zona de salidas pues ya está eso ya lo hemos hecho vale a sobreescribir bueno tenemos la clave no sé si la tendremos que meter la verdad es que no me he quedado con ella espero que no sea necesario oh my god me tenía que haber quedado con ella volvamos arriba a ver a ver 0340 todavía no nos han dado el primer susto y tiene que estar al caer 0-3-4-0 compuesto detonador toma ya solución curativa has encontrado un esquema pulsa B para acceder al menú de creación y construirlo usando componentes a ver LB solución curativa debe ser que no tengo suficiente para hacerlo ¿no? si ah no tengo que dar aquí aquí y aquí y ahora con el este lo creo ¿no? objeto fabricado muy bien la jeringa y creo que ya está tanta caja para tan poca cosa en fin ábrete sésamo y ahora ¿qué hago? ¿cómo abro esta puerta? pero no he hecho esto para restablecer la corriente vamos a mirar a ver si es que me estoy dejando algo por aquí esas chavales ¿y esto qué? ¿eh? anuncio público ta 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 anda a nombre del personal curioso ¿no? pues no sé ¿y algo? vuelvo atrás es que no sé si yo he hecho algo mal a ver vamos a volver a bajar vamos algo me dice que no lo estoy haciendo bien ¿eh? algo me estoy dejando por ahí ahora ya hay luz ahora ya hay luz aquí ¿no? ah bueno pues a lo mejor sí que lo estoy haciendo bien que antes aquí no había luz vamos a probar a meternos por aquí ¿qué mierda pasa? componente adhesivo jeriga componente tal piezas pues chavales no sé no sé si lo estoy haciendo bien o no vale a ver vale ¿y de qué me sirve de activar la puta rampa? que alguien me diga a ver si es que aquí había otra rampa que no había activado no ¿verdad? que pata le estoy dando aquí a la a las cajas está dando rabia eh chavales él no sabe si estoy yendo por buen sitio o no pues estoy haciendo aquí el mongui esta parte mira aquí sí que está oscuro que aquí es donde caímos joder tío madre mía si estamos en el principio del juego ya estoy tan perdido que Dios que Dios sapiade de mi alma saber qué es lo que pasará conmigo nada subamos al menos he conseguido objetos es que no sé chavales busca un modo de dar corriente es que no sé estoy dejando algo por algún lado chavales esto no es bueno empezar de esta forma el juego restablece la corriente de las zonas de salida ah coño venga hostia tócate los huevos esos que corren como corrían esos ¿no? anda la leche que tontería que era simplemente darle ahí no han salido corriendo los cobardicas a ver uy ipsh No sé, macho, se han colado unos grafiteros Estamos con la musiquita de la película, a ponerme nerviosete Pues tendré que subir por esas escaleras Es raro que todavía no hayamos llegado al primer susto De hecho el juego tendría que empezar a ir dejándolo Anda, mira Pues sí que está cerca la torrens, ¿no? Se contacta con la torrens Están cerrando las persianas Tócate los huevos, marilolis Puedo estar desconectado Una sala de juegos Más corriente, venga La torre de la residencia de Solomons Bueno, pues mira, chavales Justo un punto de guardado Así que esto significa que lo vamos a dejar ya Y en el próximo vídeo pues seguimos investigando La Sebastopol Bueno, bueno, qué ambientazo, ¿eh? A mí me está volviendo loco Lo poco que llevo viendo este juego Espero que os esté gustando tanto como a mí Si habéis visto hasta aquí Que menos que darle un like Suscribiros si no lo estáis Y dejarme algún comentario Hasta la próxima ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!